En aquella oportunidad había más dudas que certeza, ¿no? Teníamos todos mucho miedo de lo que pudiera pasar con el auto, con las gomas, con la carrera. Entonces, sobre todo la prueba, y el primer día, la prueba que hicimos de la carrera, que fue como una semana antes, y después la prueba de la carrera, estábamos bastante tenso, por lo menos yo. Hoy, bueno, arranqué mucho más relajado, confiando mucho más en el potencial de nuestros autos para correr en esta pista. En la tracción delantera, el auto con el mismo tren de gomas, con las dos ruedas delanteras, dobla y tracciona. En cambio, en el auto de tracción trasera, con el tren delantero dobla y con el tren trasero tracciona, acelera, ¿no? Entonces, como que divide muchísimo más el castigo que se le da la goma, lo reparte. Y, en particular, el Top Race es un auto muy pura sangre, en el sentido de que la distribución de peso es diferente a la de los otros autos de carrera que tenemos, porque el peso está muy atrás. El motor está casi encima del piloto, digamos, está casi por detrás del eje y eso ayuda mucho a no cargar tanto la rueda delantera. La verdad que sí, es un gran desafío el autódromo y para nosotros también. La verdad que, bueno, probamos con diferentes puestas a punto, diferentes combas también y presiones y la verdad que tuvimos muy buenos resultados. Obviamente, prestando particular atención al delantero derecho, que vimos que después de cierto tiempo de correr, si bien aumentaron obviamente los valores de presión y temperatura, se mantuvo estable, que eso es muy importante. ¿El neumático que se está utilizando es el que utiliza hoy en día el Top Race? Sí, sí, es el mismo, mismo compuesto, misma estructura que usa el Top Race, así que eso también es bastante positivo. Emiliano, la verdad que excelente, brindándonos todos los detalles de lo que fue sintiendo a lo largo del recorrido, así que muy contentos. Se probó un compuesto distinto, aparte del que usamos habitualmente, pero el que usamos habitualmente se comportó en perfectas condiciones. La verdad que estamos muy satisfechos. No podemos dar ninguna definición de lo que se puede llegar a seguir, porque no tenemos la información de los ingenieros, que seguramente van a analizarlo en los próximos días, pero como se ve afuera, sí te puedo decir que se nos pone la piel de gallina. La verdad estamos todos muy emocionados de ver cómo va el auto en los curbones y es muy, te diría, alentador y emotivo pensando en lo que puede llegar a venir. Por supuesto que para eso se tienen que alinear ciertas cosas, seguramente la gente de la CDA que estuvo hablando con los responsables del autódromo, van a tener que hacer algunas mejoras que le estuvo pidiendo, principalmente en todo lo que son los alambres perimetrales de los curbones, que lo habrán visto ustedes que no los tiene. Vamos a hacer fuerza para poder ver lo que todos soñamos y todos tenemos ganas que es correr en el olo.